Como nosotros tampoco superamos la cancelación de Anne with an E y no queremos dejar morir la serie, hoy decidimos hablar del cast juvenil porque es imposible no amar a estos personajes y en este punto no saber quiénes son los actores que los interpretan. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. En este video te contaremos todo lo que sabemos del elenco juvenil de Anne with an E, desde dónde los hemos visto antes, cuáles son sus futuros proyectos y algunos de sus secretos. Amy Beth McNulty, que interpreta a Anne, nació el 7 de noviembre de 2001 en Leatherkney, Donegal, Irlanda, mide 1.63 y actualmente tiene 18 años. Es mitad irlandesa por parte de su padre y mitad canadiense por parte de su madre. Es hija única y tiene ambas nacionalidades. Desde pequeña se interesó por la actuación, tomó clases de ballet y comenzó a actuar en el teatro de su ciudad natal. Posteriormente obtuvo su primer gran papel que fue en la novicia rebelde, obra que se presentó en un importante teatro de Londres donde interpretó a Martha Bontrapp. Su debut en la televisión lo hizo en la serie Agatha Raisin, de ahí le siguieron pequeñas participaciones en series como The Sparkle Mystery y Cream Break. En 2017 obtuvo el papel protagónico de Anne with an E, el cual ha sido el personaje más importante que ha realizado a la fecha. Como si todo fuera obra del destino, Amy Vett tuvo su primer acercamiento a Anne cuando era solo una niña, pues cuando tenía 9 años leyó la novela Anne of Green Gables. Sin embargo, para conseguir este papel tuvo que competir con más de 1.800 niñas de todo el mundo que audicionaron para el personaje de Anne. La audición de Amy fue a través de un video que envió desde su natal Irlanda y de acuerdo con la creadora de la serie, el casting fue extremadamente intenso, pero contó que cuando vio a Amy le llamó mucho la atención y la pusieron en la lista de principales seleccionadas. A diferencia de Anne, Amy Vett es rubia natural y no tiene pecas, así que para interpretarla se tiñó el pelo y las pecas se las hacían con maquillaje. Incluso para algunas escenas donde sale con el cabello extremadamente corto utilizó una peluca. Su trabajo en Anne with an E la hizo acreedora de un Canadian Screen Award donde obtuvo un galardón como mejor actriz en 2019. Debido a que es vegetariana, Amy Vett rechazó participar en Game of Thrones ya que para poder trabajar ahí tendría que utilizar ropa hecha de piel, pero es algo que va en contra de sus principios. En su cuenta de Instagram se le ha podido ver apoyando el movimiento LGBT. De hecho, el pasado mes de julio, luego de que Amy Vett le dieron like a una publicación que una fan subió donde la actriz aparecía sosteniendo un cartel que decía, Anne Shirley es V como el infierno, todos comenzaron a crear especulaciones por lo que la misma actriz tuvo que tuitear al respecto y dijo, bueno creo que accidentalmente salí, feliz mes del orgullo. Ante su declaración, los fans enloquecieron y solo mostraron su apoyo. Amy Vett también tiene un canal de YouTube donde sube un poco de todo como behind the scenes de Anne with an E, preguntas y respuestas, algunos cortos y vlogs de su vida. La joven actriz también ha hecho cine. Su primer papel en la pantalla grande fue en el 2016 en la película Morgan y sus próximos trabajos que está por estrenar son Maternal y Black Medicine, dos cintas de horror. Lucas J. Zuman, el actor que interpreta a Gilbert, nació el 12 de diciembre de 2000 en Chicago, Illinois, mide 1,73, actualmente tiene 19 años y es el mayor de 4 hijos. Su primer acercamiento al mundo de la actuación fue en el teatro de su ciudad natal donde hizo la obra musical Oliver. Desde el 2018 mantiene una relación con Sharon Sullivan con quien ha compartido varias fotos en su cuenta de Instagram derrochando amor. Shannon tiene un canal de YouTube con más de 100.000 seguidores donde sube covers, tips para hablar español e incluso videos con Lucas donde lo hace hablar español. Su debut en el cine lo hizo en el 2015 en la secuela de Siniestro. De ahí le siguieron otras cintas como Thrill Ride, Mujeres del siglo XX, Everyday y To the Stars. Próximamente, estrenará una cinta completamente protagonizada por él llamada Dr. Bird's Advice for Sad Poets. Mientras que su primer papel en la pantalla chica fue en la serie Sense8. También tuvo una pequeña participación en Chicago Fire y solo un año después consiguió el papel de Gilbert en Anne Whitney. El pasado mes de julio, el actor obtuvo su licencia de piloto privado. En su cuenta de Instagram contó cómo fue todo el proceso de su formación. De hecho, en una de sus historias destacadas habla específicamente de eso. Lucas también presumió en un post cómo fue su primer vuelo con pasajeros y que lo mejor para él fue que pudo volar por su ciudad natal que es Chicago y así poder verla desde otra perspectiva. Su película favorita es The Big Lebowski. Junto a su novia tiene una mascota llamada Hedginal, el cual es un tierno erizo que incluso tiene su propia cuenta de Instagram. Miranda McKean, quien interpreta a Josie Pie, nació el 22 de enero de 2002 en New Jersey y actualmente tiene 18 años. En 2015 ingresó en un programa de capacitación para adolescentes en Class Act New York. Poco después participaría en las obras Trolley Modern, Millie Jr. y Little Miss Sunshine. En el 2016 hizo su debut en el cine con la película Little Foxes y su último trabajo ha sido en la serie Anguidani, el cual ha sido el más importante en su carrera de actriz. Desde su participación en esta serie, Miranda se ha mantenido un poco alejada de la industria, sin embargo, es muy activa en su cuenta de Instagram, donde recientemente compartió un par de fotografías de su graduación de high school. Además, hizo una pequeña actualización de su vida, revelando que se mudó a Los Ángeles para estudiar la universidad. Kayla Mathews, quien interpreta a Ruby, nació el 23 de septiembre de 2004 en Vancouver, Canadá y actualmente tiene 15 años. Cuando tenía solo 8 años, comenzó a asistir a Project Landlight, un programa de artes escénicas para jóvenes donde descubrió su amor por la actuación. Su primer papel importante fue en Wicked, donde interpretó a la bruja buena. Pero sin duda, su papel favorito que le ha tocado desarrollar sobre el escenario, es el de una versión más moderna de Ricitos de Oro, donde cantaba covers de Keith y era una ladrona con antecedentes. Su primer trabajo en televisión fue en el 2016 en la serie Wayward Pines, donde apareció en dos episodios. También tuvo una breve aparición en Project MC Square y Reverie. Su papel más importante hasta la fecha ha sido el de Ruby en Anne with an E. Kayla también hizo una película para la televisión llamada Signs Seal Delivered Home Again y su proyecto que tiene pendiente por estrenar es un cortometraje llamado The Review. Kayla también es defensora de los derechos humanos. El pasado mes de junio, a través de su cuenta de Instagram, compartió esta imagen para mostrar su apoyo al movimiento Black Lives Matter, el cual surgió en el 2013 luego de que un joven de sólo 17 años desperdiera la vida en manos de un vigilante de vecindario, quien además fue absuelto del cargo. De hecho, el link que tiene en su perfil te dirige directamente al sitio de BlackLivesMatter.com. De Lila Vela, quien le da vida a Dayana, nació el 5 de octubre de 2001 en Monreal, Quedé, Canadá. Mide 1,50 y actualmente tiene 18 años. Esta ascendencia brasileña por parte de su madre y panameña por parte de su padre. El amor por la actuación corre por las venas de su familia, pues tiene dos hermanos menores que también son actores, Bruce Salomón y Rafael Alejandro. Comenzó a actuar cuando tenía sólo 5 años en varios comerciales para marcas como Nesquik y Artie Gardens. Y aunque es muy joven, De Lila ya tiene una larga carrera en la industria. Su debut lo hizo en el 2009. Con sólo 8 años consiguió un papel en la serie Fringe y de ahí no paró. Siguió teniendo pequeñas participaciones en series como Supernatural, The Hunting Hour, The 100 y Once Upon a Time. En el 2014 consiguió su primer protagónico en la serie infantil Odd Squad y posteriormente un gran papel en la serie Anne with an E. En el cine debutó en el 2011 en la cinta La chica de la capa roja pero sus papeles más destacados en la pantalla grande han sido Odd Squad la película y The Adventure Club. De Lila tiene un canal de YouTube donde muestra parte de lo que ha hecho en su carrera como actriz y también hace poco subió el cover de una canción llamada Lens Light donde deja claro que no sólo es buena como actriz sino que también tiene voz de cantante. Corey Grutter Andrew quien interpreta a Cole nació el primero de septiembre de 2001 en Canadá, mide un 80 y actualmente tiene 18 años. Su paso por la actuación la descubrió luego de asistir a un campamento de teatro de verano. Sólo seis meses después firmaría con una agencia de talentos e hizo su primer casting para una serie donde quedó. Fargo fue su primer papel en la televisión con el que debutó en el 2015 el joven actor. Desde entonces comenzó a estar muy activo y consiguió otros papeles en series como V100, Legends of Tomorrow donde le dio vida a la versión joven de Perth E. Gatton, Van Helsing y Anne Witton E. Su papel en Anne fue creado específicamente para la serie pues en el libro este personaje no existe. La creadora de la serie contó la razón por la que quiso incluir a un personaje LGBT y dijo solo tendría sentido que tuviera alguien en la clase que estuviera luchando con la identidad. Fue inimaginablemente difícil de hacerlo, especialmente durante ese periodo de tiempo en el que era ilegal ser homosexual, castigado con encarcelamiento y pena de muerte en Canadá hasta 1969. Tenía muchas ganas de incluir una historia como esa. En el cine ha hecho películas como This Is Your Death donde se afeitó la cabeza pues el papel lo requería, Octia y Verano del 84 donde obtuvo uno de los papeles principales. En sus tiempos libres, Cory disfruta ver Netflix, jugar Fortnite, pasar tiempo con sus amigos y su perro pero sobre todo realizar actividades al aire libre. Su sueño es trabajar al lado de Tom Hanks y aunque admite que seguramente se sentiría intimidado, es una de las cosas que más desea. Emmerick Jett Montaz, que le da vida a Jerry, nació el 25 de octubre de 2004 en Monreal, Canadá. Actualmente tiene 15 años y además de inglés, habla francés de manera fluida. Tiene una hermana menor llamada Satine Scarlett que también es actriz y con quien ha compartido créditos en algunos comerciales para la televisión. Emmerick debutó como actor en el 2012 en un cortometraje llamado Nepal Reculer. Posteriormente participó en el programa de bromas Just For Laughs Gags, tanto en la versión de Canadá como en la de Estados Unidos, que desde 2017 obtuvo su papel en la serie Anne with an E. Adora los animales y en su cuenta de Instagram lo ha dejado clarísimo, pues ha compartido algunas fotografías donde lo vemos posando al lado de su perrita, un erizo, caballos, gatos y hasta un pajarito. Emmerick disfruta las actividades al aire libre ya sea haciendo ciclismo o montando cuatrimotos. También tiene un canal de YouTube donde principalmente comparte algunos vlogs de su vida. Compártanme quién fue su personaje favorito. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.